Hola chicos, ¿cómo están? Hoy es el día de hoy vamos a firmar Moonlight de nuevo Sabíamos ya al empezar No sé qué pasó, pero la cuestión es que tuve que No comprar, pero tuve que Bajar de nuevo el juego para poder Tenerlo bien Y Tuve que empezar de nuevo Pero bueno, ya que se avance un poco Y fíjense que la tecla aunque vale 70 igual está barato Y esto aunque vale 30 está barato Y esto aunque vale 30 está barato Acá me encontré el precio del núcleo igual a 80 Pero hay cosas que, por ejemplo esto que está en 10 igual es barato Ahora casi todo lo he encontrado en buen precio Pero no todo la verdad Hay fortaleza que no podio Hay cosas que no podio encontrar en el precio Así que nada, ahora vamos a revisar este tema del tablero acá Tal vez Yo creo que tal vez voy a ir por ella Por la tienda Porque vende porciones Entonces supongo que no puedo comprar Y supongo que puedo normalmente comprar Y voy a irme por él también En vez de... Me quedo con 500, no importa Pero vende... Vende árboles Entonces si se acuerdan En la emisión anterior yo no podía hacer ni siquiera eso No podía ver las tiendas ni mejorarlas ni construir ni nada Ahora... Ahora... Entonces... Aquí... Ok, perfecto Aquí fíjense que te piden una cantidad de tiendas Ok, te piden... Esto es bueno saber Porque te piden... Esto es... ¿Qué es? Panta de tela Casco de hierro Ok Entonces esto es un casco Ok, es espada cortada oxidada Espada cortada de soldado Attack, fíjense la diferencia Ok, este es mejor Y aquí... Destructor, wow Esto es bastante bueno Velocidad tiene menos, pero... Eso también... Hay cosas que no ha visto Fíjense que me piden un par de cosas que ya no he visto Supongo que partiremos por lo básico Porque... Igual hay cosas que todavía no veo si queda bien Pero... Ya están ahí Así que... Puede servir Ahora supongo que las pociones... Que encantamientos... Que raro... Ah, yo pide... Ah, miren, yo me sube un... Que va genial... Bastante bien... Y las pociones que me piden... Ah, ok... Yo piden esos como jellies... Tengo... Tengo... Ah, y no tengo que traerlos... Dispongo de cuatro... Hoy tiene uno... Sí... Eso es genial... Me parece genial de que no tengas que... Traerlo nada... Que genial... En serio... Como quiera te facilita... O sea... Como te facilita un poco las cosas... El hecho siempre... El hecho de poder... Se sartingar a los piedros... Así que tener que tirar a la casa y volver... Y todo el tema... Lo hace mejor aún... Entonces... Esas... Ehm... Cositas se las dan... Los Slimes Rojos... Que son para hacer pociones... El juego es increíble, la verdad... Hay gente que opina que está mal... O está mal hecho... No sé... Pero en mi opinión no... Creo que es un Lightbrun... Que se merece... Unas pequeñas... Entonces... Lines pequeñas... Son los que de... 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 Ahora... De... 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 No voy a recortar más... O sea... No voy a pasar por esta... De... 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 No, vale la pena completar Uy, casi me caigo Ok, esta hueá es muy cara hueá La lana El oro debe ser carísimo, porque si la lana es cara Como que ya la agarré Me da miedo entrar ahí, porque probablemente sea el jefe Voy a esperar un rato y voy a correr el ocultado allá Igual tenemos pociones, así que está mal Bueno, mucha gente dice que es muy repetitivo Pero dicen que es un punto donde ya te hago un rato Yo pienso que es igual, probablemente sea el rato Pero depende mucho de lo que te guste Si te gustan las repeticiones Para eso me va a la función de poder jugar en general De poder vender y tener tu cliente y todo esto Bueno, esto es un rato Ese es un rato Para mí está Bueno, veas aquí Esto es un rato Esto es un rato lento Y es un rato Y es un rato Y es un rato Y es un rato No lo he visto un poco No, es un peluqueto de veinte, así que falta todavía O sea, no sé si bastante, pero bueno, tengo falta No falta, por recordar, así que probablemente sea lo mejor No tengo acá, no puedo necesitar eso Creo que, ahí está, que no Y avance a ir, o sea, aunque lo haya bajado igual, igual se escucha Si quieres como que haya afectado mucho Este sí es más lento que el otro El otro es más fuerte, eso sí Pero... Claro, sí, ese es más lento que el otro Es el otro Ah, miren, ahí la agarró el... A ver... Aquí no me voy a bajar Más lana, esa es... La lana es carísima No sé por qué te dicen que la pongas si la pongas arriba Pero... A ver, igual lo sí que voy a construir O sea, para hacer el... Tengo una poción Para hacer el... ¿Cómo se llama? Una de las... 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 ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Por qué le río? ¿Qué buena dice? No lo entiendo, hay una hueá Está en francés, creo Sí, esta hueá está en francés, hueá Es español, hijo mío Es español, hijo mío ¿Opciones? ¿Spanish? Es aventurero, sí ¿Qué tendrá? Ah... Yo creo que se buggeó porque... Creo que porque cambié el idioma se cagó la hueá A ver... Vamos a ponerlo... Me gusta el ácido aquí Por ahora Qué mierda pasó, hueá Qué verga No sé si es porque cambié el idioma Porque ni siquiera puedo como que volver al... Al pueblo Y hemos sacado demasiadas cosas Me encontraba con varios errores ya Antes Pude volver a empezar O sea Pude cerrar el juego en el menú Y volver a abrirlo Porque... Pareciera que al cambiar el idioma Mientras que leía ese pergamino Cagó... No podía hacer nada Si bien, pero... Dos o tres meses pasaba este... O sea, avanzar de nuevo a esa mierda Ahora, me parece una mierda Porque la verdad es que... Bueno, gracias a Dios es el mismo calabojo Es un cambio, pero... Igual qué mala onda que... Que... Que empezaba de nuevo, lo entiendo Ni siquiera... Como... Los objetos son random Eso quiere decir que... No sabe si te van a atacar los mismos O no, la verdad Entonces... Al final como que... ¡Oh! Por ejemplo... Bueno, en este caso me lo como... La otra vez... La última vez... No lo pude matar ¡Oh! Me dio bastantes cosas Me dio... Un saque de... Amuleto Ok... Esa hueá... Es con armas Son bastante fuertes Otro... No puedo creerlo Me dio... Ahora... Con el escudo por lo menos... Te ayuda bastante... Se ve el escudo se ve muchísimo Ahora, así es para crear pociones ¿Cuántas estamos? ¿Cómo te haces? Parece que hay que hacer que se presidencia no te cae No te va a hacer que se presidencia no te cae Eso ya lo voy a hacer ya no te va a hacer no 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 casi nunca te pegar la ok 1 no 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 sé qué tantas cosas les pueden sacar este juego la verdad es una buena pregunta porque igual se avanza bastante rápido o sea voy a subir el tumba y no no sé no digamos que tengo una no tengo una pero pero no no sé qué tan difícil sea la gente en un episodio ya nos encontramos con un tipo que nos mató en un por otro por otro especial me dieron altas pociones no 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 ok nos hemos encontrado cosas que no habíamos encontrado en el episodio anterior creo que nos está llenando por ahora no 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 no, 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 no hay problema todavía me quedan dos pociones y me tienen unos cuatro corredores esto también ya lo habíamos leído Ahora... ¡Oh! Fuck Sí, ésta sí es... Un repador, la verdad Tiene dos coles Que van a querer pegar Claramente Oh, mierda No, sí, está bueno A ver, esos objetos son caros Y ahí, aquí, según yo Está... Según yo Están borrando con el... Sí, acá está el pecho Ok, ésta cuestión es... Es el apuleno que encontramos La vez pasada Que no lo habíamos encontrado Que lo que hace es que, claro, por cada objeto entregado ahí Que abartado Ahora, yo prefiero venderlo... A la gente Ay, no acordaba este tipo Este tipo era mejor Acuérdense de él Era muy fuerte No, no, no lo vamos a pegar What the fuck Está buscando pegarme Quiero un perro de agua así ¿Veis que no me caigo? No me tiro ¿Veis que no me caigo? Si no... Si no... Vamos a perder su agua Ya tengo 20 objetos Así que no sé cuánto espacio hay en el agua No puedo Yo creo que ya esta es mi último cuarto Porque no tengo más espacio Vamos a ver qué espacio hay Que ya tengo Que ya tengo Ya, bueno, nadie es fácil así que me voy Ah, miren Lo nací mate a pastaza esta vez 56 Y al día siguiente Y al día siguiente Puedo volver acá Y ver qué onda Qué es lo que me faltaba Por forjar Pero creo que todo Ah, miren Uh, qué locura Por ejemplo Ah, me pide más materiales Que no tengo todos los materiales Fíjense No me había dado cuenta Pero esta hueá es inmensa, loco Hay millones de cosas Bueno, no tengo nada Todos me piden esa mierda de abajo Que no tengo Así que por el momento O sea, este juego es muy largo Este juego es muy largo Me damos lo de por el lecho Por ejemplo Ese material que te dan los cofers No lo puedo No lo puedo Ah, pero requieres Una daga normal O sea, requieres una de estas Y ya ¿Cuál sería la idea? Entonces la idea sería ¿Qué cosa? La idea sería guardar Nada más Crear una de esas Y Creo que la idea de esto Por lo menos Ahora es Es guardar Tal vez esto no Pero No me conviene vender absolutamente nada Por el momento Me conviene simplemente acostarme a dormir Porque Porque Si se dan cuenta Si vendo objetos En la tienda O sea, en mi casa No voy a poder mejorar nada Así que Si quisiera mejorar algo Tengo que guardar objetos Ahora, no voy a tener oro Ah, pero las recetas creo que van como 4.000 Bueno, no importa Voy a juntar No incluye nada en que un día no venda la verdad Nada Nada, se quedan bien Pero, claro, estaba chequeando y parece bastante caras A ver Ahora voy a salir como el precio Creo que son 4.000 Tro été Los rituals Que gai Apera Ahora voy a ir aquí Siempre Ahí No sé si me da ovelha Vamos a eliminar No Pero Que arriba me sale solamente una, en realidad tengo más horas No, el juego daba mucho, daba más de 20 horas por lo menos Lo que he visto, o sea, por el precio de las recetas, todo lo que he visto, la verdad, la verdad es muy bueno la verdad Parece un juego más sencillo, la verdad, pareciera, ¿no? Es como el primer, lo primero que te lleva, bueno, lo primero que ves No sé si es sencillo en el tema de, en el tema de, no sé Como que lo ven y esas mazmorras, bueno, tiendas, eso es más claro, tiendas le han necesito Hay un montón de recetas, un montón de mejoras Probablemente sea muy, muy difícil pasar la mazmorra entera Hay un montón de cosas para descubrir, la verdad Yo me acaso alocado de ver en el tema de los crafteos Que en realidad no eres nadie, yo sabía Si hay cosas tan fuertes, o sea, si puedes cambiar cosas tan fuertes, quiere decir que hay muchos más fuertes que la mazmorra Bueno, la mazmorra es aleatoria, pero el pargamino sigue siendo bien confiado Ok, me saltaron algo, es importante El nivel 2 Se van a echar para atrás Ya, 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 está el famoso Antes de entrar ahí, siempre mejores, primero, primero con un resto de cosas Este ha sido bastante fácil, la verdad 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 No me ha gustado mucho Libre Eso aún me va a pegar Si te quedas adentro de él y no haces nada O sea, no te mueves Te pega Pero si te mueves Solo te vas a evitar los finales También Estos son los que te dan la mierda para las foseres Ah, y aquí entras al otro tipo de mazmorra Eso sí es complicado Eso también es algo increíble Ahí te lleva a Otra mazmorra Pero como de Por ese caso, de plasma Que Claramente los monstruos son más difíciles Entonces tampoco, digámoslo así Ahí empieza la dificultad del juego Está bien Porque esta, o sea, uno dice Bueno, ya, termino esto y se acabó Mentira, hay mucho más Dentro de esto Y este es mejor real gore en 2 No, no había leído eso O sea, este es nivel 2 No había leído eso No había leído eso Me lo acabo de dar cuenta De que Pensaba que No, no puedo jugar No quiero morir No quiero morir No, no, no me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar No puedo ir No había leído eso No había leído eso Es increíble 27 Ahora quiero revisar con calma el tema de los costos de la enmienda Porque no reinceso, la verdad Porque aquí te venden Ah Receta, ven Receta 4000 1000 Claro, pero esa es la básica Y que podría servir la básica A ver nada 4000 No, tengo que ponerme a vender cosas No saco nada No saco nada No saco nada en esto La verdad Por eso es que tienes tu tienda Es como obligatorio vender La verdad Más adelante Ya, bueno Tendrás la opción de no De juntar objetos y todo el tema Pero en este momento No No tiene mucho sentido no vender La verdad Estamos casi con el tiempo Así que voy a hacer esto Yo creo que yo vendería como las cosas más típicas Como No sé Estas cosas La verdad Igual hay que ganar dinero Así que tampoco Puedes dejar de vender cosas caras Pero por ejemplo La lana que es carísima Tal vez No la vendería por ahora 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 Esto No sé Me quedó mal No podía abrirlas No sé por qué Ahora Quiero vender toda esta mierda Entonces hay que sacar este episodio Y esto valía como 80 si no me equivoco Si no me equivoco Ya entendí una cosa Entonces aquí hay un engaño 70 era muy barato 30 era muy barato 30 era muy barato 30 era muy barato Esto 80 si Eso ya estaba descubierto Esto no estaba 10 era muy barato Entonces era eso Que la madera Y la espada Pero yo no tenía eso Ah bueno Y el lingote de hierro Entonces tengo la madera Este tengo el lingote de hierro Y hay cosas creo que no tengo Esto ya tiene un precio definido Esto también ya tiene un precio definido Esto también ya tiene un precio definido Esto también Voy a revisar porque no me acuerdo Esa mierda Tenía un precio definido Tenía un precio definido Eso Si Si 6 Entonces Por ahora Voy a abrir la tienda La verdad que para abrirla era mantener esta Buena Buena Me quedé con la duda Voy a Voy a ver la risa Ya estamos con el tiempo así Tengo que vender esto rápido Ya 10 era muy bajo Entonces eso no era Lo que está ahí Por lo menos Si tiene un precio decente Y se puede vender Entonces creo que aquí Esto era Esto era 10 10 era muy bajo Así que le voy a poner 25 tal vez Entonces Se parecía estar bien Eso ya lo tenía Lo tenía hecho Esto Está bien también Ahora Esto Si no me equivoco También estaba bien Y esto también estaba bien Así que solo puedo estar ahí Ahora Ahora no son cosas caras Por lo menos esas cosas No son cosas caras Por lo menos esas cosas Y me dice el precio Que era no estándar Pero Era muy barato Voy a terminar de vender Y eso va a ser por el día Hoy Lo puse en 50 Y quiero ver la reacción De la gente Ahora parece que no van a venir O sea parece que no van a O sea es la carita esa Muy caro Pues eso está muy caro Esto de acá Vamos a ponerle 15 tal vez Oh, muy barato el bierro, ah, que verga, bueno, lo puse a 50, bueno, sí, lo puse a 50, sí, 50 y aún así es barato, 70 y aún así es barato, esto debe ser muy caro, se lo llevo, oh no, ¿cuál es el precio? lo puse en, ¿cuál es el precio que le puse a esa hueá? me estafaron, me estafaron, es que no lo veo, a ver, está acá, qué raro, no está, a ver, no me lo muestra entre los objetos que tengo, ahí no, ahí tampoco, dudo que aquí, no, no sé, tal vez me equivoco, pero no creo, ah, es que hay dos cosas, pero, no, ah, sí, acá está, ah, bueno, no sé el precio de eso, pero, ahora era 50, yo creo que, yo creo que va a ser barato, bueno, es 60, 6, ahora, ese precio de ahí era correcto, que revisar siempre, 6 estaba bien, 15 está bien, 10 está muy barato, está muy barato, y lo puse, ¿cuánto? veamos, y lo puse en, lo puse en 30, ok, y ese es el cristal de poder, ya, bueno, hay que ponerlo más caro, eso es todo lo que hay que hacer, mmm, que mal, pues prácticamente vendí todo lo que tenía, y esta mierda, aquí no sé, esto es el lente de cristal, esto lo vendí en 70, no sé, bueno, esfera de agua, como que yo diría, como que para probar así, poner uno, supongo, no sé, soy yo, barato, ven, esta mierda, está muy barato, pero bueno, 30 era barato, no, vamos a ver 50, ¿qué? 70 era barato, no mejor, estos tipos, me están robando, brígidamente, esto, 30, esfera de agua, 30, eso era barato, y por qué este no lo, ah, qué raro, ese fue el que quedó, lo debería marcar ahora, si no me equivoco, lo acabo de vender, sí, en 70 estaba barato, en 30 estaba barato, sí, bueno, ya no importa, ya lo hice, así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy, la verdad vendía bastante, ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten los videos, compartan el canal, y los siguen.